la arquitectura es el testigo y sobornado de la historia es correcto la ciudad muestra como mostramos nuestras enfermedades mi suegra decía tenía un dicho esos dichos de las suegras a veces sabiduría volvular decía las enfermedades se muestran en la cara las ciudades muestran su patología en eso en las calles esos edificios sus debilidades lo que el hombre quiere negar lo que el hombre aspira y muestra nosotros tú lo sabes perfectamente con su ciudad que hasta 1970 pasamos un periodo en que no crecimos de la colonia méxico al alemán a la colonia campestre hay un periodo que inclusive algunos años más gente se fue de la que vino no había chamba no había mucho problema entonces después vino un gran debo decir algo antes que es muy importante durante varios siglos señores no era la autoridad ni la autoridad eclesiástica en la colonia la que dictaminaba muchas cosas de la ciudad eran los ciudadanos voy a poner un caso una expresión clásica las esquinas los nombres de las esquinas lo ponía la población venía la autoridad y las los reconocían las calles tenían los nombres de las familias de la familia que mayor número tenía en esa calle porque los lotes eran muy grandes y ahí se vivían las familias no venía a errar ninguna autoridad con nombres infames a veces nadie venía a decir que este parque que no los vecinos iban a ver a la autoridad y se hizo una práctica muy común que yo encuentro mucho y mucho en la historia si es la historia si la ciudad así es la ciudad es el mayor invento del hombre el espacio de convivencia el espacio ciudad y tenemos que entenderla para trabajarla no podemos como un doctor si no sabe de qué estás enfermo no te puedo recetar y tengo que saber que esta medicina que te voy a dar qué efectos te va a dar qué va a pasar y cómo te vas a curar mira algo que está mostrando una enfermedad de nuestra ciudad que ha tenido esa fama tan grande a nivel mundial es esas torres dentro de la ciudad y en zonas habitacionales correcto esa es la muestra mira en cualquier ciudad del mundo ya no en cualquiera pero en muchas y en las nuestras americanas inclusive en los eeuu menos ya en menos ha habido un crecimiento muy importante en los eeuu esa mentalidad llega un punto que la gran enfermedad es el automóvil contra la ciudad es el capital contra la ciudad si es correcto y ahorita ese es el momento estas dos no hemos sido capaces de tomar no vamos a decir la medicina preventiva la correctiva sí para que estas dos cosas no ocurren es decir que en un día junto a la catedral se va a armar un edificio y una torre de estas si esto es válido no si se válida puede significar bueno si te dan el permiso como casa aquí lo van a poder hacer por supuesto o me amparo qué sé yo no no tenía nada perdona que te diga no sería nada raro no en alguna zona de estos porque desgraciadamente también ha sucedido que se ha estado gobernando de manera judicial cuando no están bien hechos los programas y ahorita te voy a contar una historia muy triste como no están bien fundamentado los programas ninguno en un juicio te lo van a votar porque el cabildo no hace leyes entonces el programa no tiene la estructura de una ley entonces se está gobernando de esta manera y acepto perfectamente tu premisa de que por vía judicial se puede llegar a decir vamos a hacer una torre con toda la catedral bueno cuéntame tú hicieron el paso deprimido en una zona protegida por la ley de bellas grandes y publicado en la gaceta municipal o sea todo inclusive por el ayuntamiento ya hicieron un paso deprimido y en una zona ahí sí te lo recalco en una zona que es patrimonio del municipio sí claro las vialidades las fuentes los monumentos son patrimonio del municipio y es el municipio el que lo destruye o sea no estamos hablando de mi propiedad no estamos hablando de mi predio del área que es de todos que es de todos para nosotros los que vivimos en mérida la ciudad esas esas son las zonas que es de nosotros y ellos nombran patrimonio de todos y destruye lo que ellos bueno yo recuerdo es lo único que me acuerdo que en la casa de michel guabe de los guabe malaguas se hizo una gasolinera la última colonia hermosa de esta ciudad si hubo vecinos que se han parado marco tulio pedaza guzmán y yo dimos una serie de conferencias allá en los limos a todo el pueblo que quería hoy porque era una tragedia es esta vez la servidumbre automóvil si las gasolineras mira esto es un tema se abrió porque jurídicamente el hombre es esta compañía pudo abrir la gasolina y te voy a contar tocando este tema de estos hay dos puntos hay todavía pendientes